Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077, gente Y en este caso vamos a ver las armas más fuertes del juego Las armas capaces de sacar los numeritos más elevados En definitiva, las armas que más daño pueden causar del juego Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, antes de nada quiero decir que estas son las armas del juego Que más daño hacen de golpe, ¿vale? Más boost damage tienen Más daño de nuqueo, que tienen el daño más elevado Que pueden sacar los numeritos más altos del juego, como queráis llamarlo Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo funcionan estas tres armas, ¿vale? Una de distancias cortas, otra de distancia media y otra de largas distancias Así como vamos a ver dónde conseguir todas ellas En este caso, quiero que veáis que no hay trampa ni cartón, ¿vale? Voy al inventario, tenemos aquí las tres armas Se tratan de Satori, Martillo de Camarada y Avanzada, ¿vale? Las tres en legendarias Y debo decir que voy a utilizar las tres armas Sin una build en concreto, ¿vale? Para una de las tres cosas Y además, sin añadirle los modificadores Sin mejorarlas al máximo Y por supuesto, teniendo en cuenta que no tienen todo el DPS que pueden tener Ya que no tengo el nivel máximo del juego Teniendo todo esto en cuenta Si los números que vamos a ver a continuación en la prueba Ya de por sí van a ser elevados Imaginaos si cogemos uno de estos tres tipos de armas Por ejemplo, la katana Y nos hacemos una build enfocada a armas blancas, ¿vale? Elevando su daño al máximo Metiendo todos los modificadores que nos puedan aumentar ese daño crítico Y mejorando el daño que hace nuestro personaje en cuerpo a cuerpo Se dispararían los números Lo mismo con la pistola y con el rifle de francotirador En este caso vamos a empezar con la katana Satori Y para esto nos hemos venido al parque de la reconciliación, ¿vale? Vamos a acercarnos a un pull Atacamos por detrás Directo a la calle 167.000 ha sacado 125.000 Y 109.800 O sea, unos 110.000 Gente, hemos sacado más de 100.000 de daño por cada espadazo Teniendo en cuenta que no tenemos ni la build de armas blancas al 100% Ni tenemos el arma mejorada de ese nivel 50 Ni tiene modificadores ni nada O sea, imaginaos la burrada de daño Que puede llegar a hacer este arma Vamos a tirar más a la cabeza 149.000 115.000 Y 120.000 Y así podríamos seguir por todo el parque Venga, siguiente pull Debo de decir que me ha sorprendido enormemente el daño Gente, que hemos sacado con la katana Bueno, vamos por la siguiente de las armas, ¿vale? Martillo del camarada Pues los que me veáis en directo Ya sabréis que suelo mencionar este arma muchísimo Tiene muy buen daño 2300 de DPS nos marca Esto se debe a que solamente tiene un disparo, ¿vale? En la recámara Y dispara muy lento debido a ese recargar Pero es que no hace falta disparar más Porque matamos todo Quiero mencionar una cosa muy importante Tenemos aquí un 83,9% probabilidad de crítico Y un 167% de daño crítico, ¿vale? Se corresponde a un arma de creación, gente Así que os recomiendo que antes de que la subáis directamente a legendaria Cuando la creéis Fijaos en el DPS con la que vais creando las armas Todas las que pertenecen al crafteo A la zona de creación Ya que podemos sacar armas con más DPS Con las estadísticas que a nosotros nos interesen Yo os recomiendo que tengan multiplicador de daño a la cabeza Bastante elevado Y daño de crítico también muy disparado El crítico también está bien, gente Como tercera opción Pero no es necesario Porque podemos sacarlo con bastantes modificadores Y así lo vamos aumentando bastante, ¿vale? Lo mismo también con la avanzada Que luego la vamos a ver cómo funciona También la he sacado con el daño crítico En este caso tiene el multiplicador a la cabeza más bajito Pero lo idóneo sería sacarlo con los stats al máximo Si lo vais a utilizar Yo en mi caso no es de mis armas principales Así que no me importa tanto Pero el martillo de camarada sí Y es la que vamos a utilizar y a probar a continuación Y vamos a ver qué números es capaz de sacar Aunque yo creo que está bastante difícil, ¿no? Superar a Satori Vamos a intentar disparar la cabeza Hemos metido ahí un 14... De hecho hemos metido creo que 14.000, 13.000 y 16.000 O sea, han explotado los tres al mismo tiempo Vamos a buscar más enemigos Tratemos de disparar a la cabeza Vale, tenemos ahí un 14.000 y 14.000 Me pregunto si a Bocajarro hará más daño el arma Efectivamente hace bastante más daño 82.000 a Bocajarro Vale, pues la próxima prueba va a ser a Bocajarro, gente Nos vamos a acercar a la cabeza de esta mujer 78.000 de daño Vamos a seguir probando por aquí Visto lo del a Bocajarro A la cabeza 82.000 de daño Una pistola, gente Sin modificadores y sin mejorar Nada mal, nada mal La verdad es que se nota mucho la diferencia de cuando estamos a menos de 5 metros O a más de 5 metros, ¿eh? De 14.000 a 80.000 Vamos a tratar de dar aquí a la cabeza otra vez de cerca 92.000 de daño Y han muerto automáticamente los dos que estaban cerca Venga, un último Disparo a la cabeza 85.000 de daño, ¿vale? Que es el impacto directo Y luego los de rebote 15.000 Pero es que los mata de un solo disparo Con los de rebote Es que ni siquiera tenemos que gastar mal Y vamos ahora por último, gente Por el rifle francotirador avanzada Que no creo que nos dé números muy tochos Debido a que a mí Me salió El roleo de stats Bastante bajo El multiplicador de daño a la cabeza Pero bueno, vamos a probarlo también Para que no nos quedemos sin verlo Y debo de decir en su defensa De que he visto por ahí, por YouTube Hay gente que buildea con este arma Y saca en torno a los 2 millones de daño De un solo disparo con este arma O sea, que potencial tiene Lo que pasa que a ser un arma Que es rifle francotirador y tecnológica Es muy complicado Porque tenemos que tener una build muy concreta Para que nos funcione Vale, vamos a disparar esa cabeza Que se ve por ahí asomando Le hemos sacado un 189.000 No está mal, ¿eh? Me esperaba menos, gente Esperaba rozando los 100.000 Porque hay que tener en cuenta Que los rifles francotirador y demás Tienen muchos bonificadores Si subimos sus habilidades Cuando estamos en cobertura Y la verdad es que disparo ahí un poco Sin estar en cobertura Hemos sacado un 198.000 Y prácticamente 200.000 No está mal Si hubiésemos tenido un multiplicador a la cabeza de 6 Hubiese salido el doble 400.000 de daño Sin tenerlo buildeados y modificadores Ya os digo que en cuanto a armas Capaces de sacar los numeritos más altos del juego En cuanto a daño Está en los primeros puestos De todas formas Si os molan más Los rifles basados en estadísticas puras y duras Que no necesitan una build tan concreta Os recomiendo que echéis un vistazo al último vídeo Porque ahí pues os comento un rifle Con el cual suelo farmear yo Que sacamos 500.000 600.000 de daño Sin mucha complicación No podemos llegar al millón Dos millones Que podemos tener este arma Pero creo que es bastante más sencillo De sacar ese numerito tan elevado Visto esto Vamos con las localizaciones Vale, gente Comenzamos con la más difícil de conseguir Entre comillas Solo para aquellos que no lo hayáis pillado En la misión Y se trata del arma blanca Vale, la katana El Satori Para esto tenemos que venir al distrito De Watson Voy haciendo zoom Lo que tenemos que hacer es venir a esta zona De muelles de la izquierda Que es la Itel China Vale, os recordaréis Los que ya hayáis pasado este punto Cuando nos acerquemos al edificio Pues que ahí se hace una misión Bastante importante Vale, vendríamos a este punto De viaje rápido California Y kart ride Y lo que tenemos que hacer Es buscar la vista al mar Vale Que sería tal que por aquí Y nos dirigimos a este punto Porque aquí a mi derecha Tengo este edificio tan grande Del cual estaba hablando Este rascacielos Que podemos acceder Los que ya os hayáis pasado el juego Recordaréis en una misión Con Jackie Pero Si ya hemos pasado este punto No se puede acceder De la forma normal Pero si que podemos venir por aquí detrás Por la zona del agua Y bordear Hasta pillar la parte trasera del edificio Vale Así que lo único que tendríamos que hacer Es ir nadando Cuidado con el aguante No se vaya a ahogar alguien de camino Y entonces ya la hemos liado Vale Estaríamos todavía nadando Desde el mismo punto Gente Hemos partido desde allí Hasta esta parte de atrás Vale Llegaríamos al edificio Que es este de aquí Vamos a subir por aquí Importante también Que vengáis con el doble salto O el salto cargado Uno de los dos Vale Porque lo vais a ver a continuación Que es necesario Para llegar a la zona más alta No lo he mencionado Porque imagino que Prácticamente todo el mundo No lo tendrá Pero bueno Por si algún despistado No se ha puesto el cibergord De las piernas Gente Es necesario Llevar el doble salto Y el salto cargado Para un montonazo de cosas En el juego Vale Una vez que estamos en este punto No se puede acceder al edificio Vale Como ya comentaba De la forma tradicional Así que lo que vamos a hacer es Llamar a nuestro vehículo En este caso Creo que se trata de una misión Vamos a llamar a bestia Creo que es una misión Adecuada para bestia Así que vamos a llamar A nuestro vehículo Y solo quedaría esperar Vale Ya viene el arrollando Arrolla Arrolla bestia Arrolla No te cortes Venga Con la mochila de conejito Perfecto Vamos para adentro Ahora me va a tocar Dar marcha atrás Y lo que tenemos que hacer Cuando tengamos el vehículo Vale Es acercarnos A la entrada Lo que buscamos Es que cuando vayamos A abrir la puerta Nuestro personaje Salga dentro del edificio Vale Hay un glitch Que nos permite hacer esto ¿Cuál es el problema? Si nos juntamos demasiado A la puerta Vale Tal que así Nuestro personaje No va a tener espacio Para salir por su puerta Entonces lo que hace Se va al asiento del copiloto Y sale de este lado Entonces lo que tenemos que hacer Es quedarnos muy juntos Pero dejando Un pequeño espacio ¿Vale? El suficiente como para que Ni ocurra esto Ni tenga sitio del todo Para salir en el suelo Yo creo que Esto sería lo idóneo ¿No? Más o menos ahí Si que se puede abrir la puerta Vamos a probar de salir aquí Y efectivamente gente ¿Vale? Estaríamos justo Lo que es debajo de la valla Y ya con esto Podríamos acceder al edificio Con normalidad Eh Para que no sea muy pesado Este tramo Lo voy a pasar Pero lo que tenemos que hacer Es volver por nuestros pasos ¿Vale? Buscamos el ascensor Hasta que lleguemos A la parte de arriba Y ahora vais a seguir viendo Por donde tenemos que subir Una vez salimos del ascensor Gente Seguir nuestros pasos ¿Vale? Los que ya hayáis completado la misión Porque seréis los que estáis volviendo Lógicamente Para recuperar esa katana No tiene pérdida ¿Vale? Aunque parezca un laberinto Todos los sitios donde no se puede acceder Están cerrados Así que simplemente Tenemos que ir buscando las puertas Por las que Si que se nos permite Seguir caminando hacia atrás Y así Volveríamos hasta el final del todo O lo que era antes al principio ¿Vale? Iríamos subiendo 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 Y aquí llegaríamos A una zona Que seguramente Nos resulta familiar Porque aquí ocurre Ciertas cosas Cuando estamos tratando De escapar de este sitio Y aquí es la importancia De tener el salto cargado O el doble salto Que en mi caso Pues me parece bastante más cómodo Para subir aquí ¿Vale? El tema este del brillo Recomiendo Porque no se ve un carajo Que pasemos el tiempo Estamos a las 2 de la tarde Pleno solazo Lo cual es lógico Pues yo creo Vamos a darle 7 horitas Que ya tiene que estar Esto más despejado Porque si no Es saltar un poco a ciegas ¿No? Y es un poco absurdo Vale Subimos aquí arriba Eh Tío Si es tan tarde ¿Por qué hay esta niebla? Tanto reflejo Bueno Ahora lo que hacemos gente Es subir a estos conductos De aquí ¿Vale? Y con esto Buscaríamos ir a la zona De este tejadete Con cristal Una vez estemos aquí Esto tal vez sea Más complicado Pero bueno Tiene su truco ¿Vale? Tenemos que subir A esta parte de aquí Y estaríamos en el edificio De la habitación Donde estaba Saburo Eh Como es muy difícil Engancharse en estas partes Que son rectas Lo mejor es Coger esta esquina ¿Vale? Justo el ángulo Yo recomiendo Que pongáis ese foco A esta altura Más o menos Y simplemente Sería saltar ya Hacemos el doble salto Y nos enganchamos ¿Vale? Y haciendo desde ese sitio Yo creo que se hace Prácticamente a la primera siempre Con esto Llegaríamos A la habitación de Saburo Entraríamos ¿Vale? Aquí está todavía El cadáver Sin nada De descomposición Se mantiene muy bien El hombre Y Los que no hayáis Cogido la katana Es porque en su día Gente Nos pusisteis a investigar La sala Y accedisteis por aquí Lo que sería La parte del helipuerto ¿Vale? Estas escaleras Yo lo hice en directo Tuve la suerte De que si lo encontré Pillé la katana Entonces no sé Que me voy a encontrar Pues nada Pues aquí no hay un cagado Pero Ah mira Aquí Vale Este es el banco de datos Perfecto Aquí justo gente Tendréis la katana Si no la cogisteis en la misión ¿Vale? Yo tenía el banco de datos Y la katana Cuando estaba haciendo la misión Y estaban dentro de un helicóptero Que bueno Pues ya se habrá ido ¿No? Porque han pasado años O décadas O siglos Bueno El caso que no está en helicóptero Y aquí podréis encontrar La katana Satori ¿Vale? Luego simplemente Para bajar del edificio Pues volvemos por nuestros pasos Hasta la parte de abajo Comentar también gente Que si no queréis bajar Todo a pie de nuevo Desde la fachada esta de aquí ¿Vale? Si miráis Que justo De a la zona del mar Podéis saltar Y caer directamente En el agua ¿Vale? Pero tenéis que buscar La fachada trasera Del edificio Yo he decidido tomar El camino lento Porque como soy así De especialito Pues por lo menos Ya voy mirando De que no me haya dejado Nada en su día Mira por ejemplo Este pincho Es que no puedo tío Es el toque Es el toque Tengo que tenerlo todo Si no me da algo Vale ya estamos Y saldreamos Perfecto Ya tenemos nuestra katana Looteada Que ya la tenía Pero bueno Aquellos que no la tuvieseis Pues ya tenéis la katana También hay otra forma De bajar ¿Vale? Que es Deslizarse contra una cornisa ¿Vale? Lo que sería Hacer esto Y salir así Del borde Lo que pasa es que Cuando llegas abajo En lugar de matarte No te haces daño Si hacéis ese método Recomiendo que antes de probar Guardéis Porque puede ser Que no salga la primera Así que bueno Ya tenemos un arma Faltan dos Vamos a continuación gente Con una de mis armas favoritas Del juego La pistola trabuco El martillo del camarada ¿Vale? Para conseguirla Tenemos que venir Al distrito de Santo Domingo Concretamente En el subdistrito De Arroyo ¿Vale? Si vamos haciendo Zoom Lo que tenemos que buscar Es llegar a este punto De viaje rápido Y luego marcaremos Este cajero Así no tendremos Ninguna pérdida Y simplemente Lo que tenemos que hacer Es dirigirnos Hasta este cajero ¿Vale? Solo que en lugar De llegar a él ¿Vale? Lo pasamos de largo Lo dejamos aquí atrás El cajero Y nos metemos En esta zona de aquí Como todo este tipo De objetos De creación O planos de creación Nos contactarán Diciendo con que hay Un objetivo Que neutralizar Y cuando hayamos Acabado con todos Los enemigos Aquí encontraremos Especificación de creación Martillo del camarada ¿Vale? Que nos sale resaltada Como la creación De este objeto épico Que ya sabéis Que luego podemos Mejorar al legendario Recordad lo que he mencionado Antes gente Cuando os pongáis A crear el arma Podéis hacer todas Las creaciones Que queráis Y tened muy en cuenta El DPS Para quedaros con la mejor Y para el rifle Francotirador Gente Nos salimos Del distrito De Santo Domingo ¿Vale? Voy a ir acercando Un poquito Para que veáis Donde es el punto Exactamente Sería el subdistrito Rancho Coronado Y tenemos que venir A este punto Que tengo aquí Hacia el sur ¿Vale? Vendríamos al viaje rápido Y luego posible Crimen organizado Lo marcamos Y simplemente Seguimos los pasos Para que nos lleven A este spot Nuevamente Tendremos que hacer Lo mismo Que hemos visto Con la pistola Nos contactarán Diciendo que tenemos Que neutralizar Algún objetivo Tendremos que acabar Con todos los enemigos De la zona Y una vez Hemos neutralizado El objetivo Podremos lootear De su cadáver Especificaciones De creación Avanzada ¿Vale? Arma épica Emblemática Muy importante Porque con todo esto Gente nos sirve Para decorar El murete de V La pared Del apartamento Por si alguien No lo ha entendido Recordaros Que al igual Que ya os he dicho Con la pistola Y con todas las armas De creación En general Gente Podemos ir Dándole Varios intentos Y crearla Todas las veces Que queramos Y luego Quedarnos Con la mejor ¿Vale? Con la que más Nos gusten Los atributos Y el DPS Que ha sacado Y ser esa copia La que mejoremos Finalmente A legendario Estas serían Todas las armas Del vídeo De hoy Estas serían Todas sus Localizaciones Espero como siempre Que os haya gustado El vídeo Que os haya sido Utilidad Si es así No olvidéis Dejar Vuestro like Suscribiros Al canal Para no perderos Nada relacionado Con Serbepunk 2077 Gente Y cualquier cosa Que queráis añadir O comentarme Pues lo podéis Hacer evidentemente Y como siempre Aquí abajo En la cajita De comentarios Os invito A seguirme En mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y griegas Así como en mi Twitch Yugo Con tres y griegas Barra baja TV Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós